Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, hoy les traigo el cuento, acuérdate, del escritor mexicano Juan Rulfo es un cuento que está dentro del libro El Llano en Llamas y bueno, yo tengo ya varios cuentos de El Llano en Llamas, lo pueden ver en mi canal, en la lista de reproducciones Juan Rulfo y hoy ya toca acuérdate que es un cuento muy corto, tiene solo dos páginas, uno de los más cortos, o quizás el más corto del libro Bueno, vamos a contarlo Comienza diciendo, acuérdate de Urbano Gómez, hijo de un urbano, nieto de Dimas Eso ya es bastante la temática del cuento, es un narrador de tercera persona que le está contando a otra persona y el objetivo del narrador es que esa persona siga a acordar de quién es Urbano Gómez Entonces le va a decir, sí Urbano Gómez, el hijo de tal, el nieto de tal, que tuvo tal mamá Empieza a contar un poco su valor genealógico para que el otro se llegue a acordar Y ahí nos cuenta que Urbano Gómez Dice, bueno, es nieto de Alguien que se llama Dimas, un señor que se llama Dimas Dimas tuvo dos hijos, Urbano y Fidencio Gómez Y Urbano tuvo también dos hijos Uno de ellos lo llamó Urbano Gómez, que es el que se trata de la historia Y otra hija que se llama Natalia Entonces Urbano Gómez es hijo de Urbano y de una mujer que le llaman La Berenjena Le dice, acuérdate que de su madre le decía La Berenjena Porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho Entonces la madre estuvo con varios hombres De cada relación ganó algo de dinero y tuvo muchos hijos Pero dice que al final quedó muy pobre porque como se le morían todos los hijos Tuvo que gastar años en tierras Y cada vez que se muría un hijo decía Ahí te mando señor otro angelito Entonces a ella la Berenjena con Urbano Llegan a tener solo dos hijos que sobrevive Y los demás mueren Y justamente sobrevive Urbano Gómez Y la hermana de Urbano Gómez que se llama Natalia Que ella se casa con un personaje que se llama Nachito Rivera Que es importante Bien, nos cuenta un poco también que como Urbano Gómez Nació de una madre que ya estaba pobre Entonces tuvo que ganarse la vida con ingenio El narrador nos cuenta que Urbano Gómez era de su edad más o menos Tanto del narrador como de quien le está contando la historia Y que hacía cosas como que traficaba cosas Dice, nos vendía clavellinas Y nosotros se las comprábamos Cuando lo más fácil era ir a cortar hacia el cerdo Y nos vendía mangos verdes Que se robaba del mango que estaba en el patio y la escuela Y naranjas con chile que compraba en la portería a dos centavos Y que luego no las revendía a cinco, ¿no? Ya desde pequeño, o sea, desde el colegio en quinto secundaria Ya por ejemplo agarraba flores, se las vendía a ellos más caras Agarraba mangos que robaba y se las vendía caras Entonces ya hacía un poco de esas cosas ilegales Pero entendemos que es alguien que creció un entorno bastante escaso, pobre Y que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir Un episodio que a este personaje le va a marcar la vida Es cuando se mete con su prima, ¿no? La hija de Fidencio Gómez, que es su tío Y la prima, no dicen su nombre Sino que a su prima le decían la arremangada Dice que, bueno, lo dice sino que jugaban al marido y a la mujer Detrás de los lavaderos metidos en un aljido seco Y que, bueno, le contaron a él y a su prima Entonces lo sacaron de las orejas Y lo llevaron así de las orejas a los dos primos Y estaban los otros chicos ahí, los otros colegiales Y todo el mundo se reía Y eso le marcó mucho a él, ¿no? Y dice, me voy a vengar de ustedes Y bueno, el tío Fidencio Gómez Al enterar que su sobrino estaba con su hija Dice que le da una golpiza que casi lo deja paralítico Y eso hace que Fidencio se vaya por un tiempo Del pueblo y ya lo regresa Cuando regresa, dice que ya regresa como policía Pero ya regresa, dice que ya como que un poco loco, ¿no? Y aquí, un día dice que, bueno, Nachito Que es su cuñado de él Le manda una serenata a Natalia Y este personaje, Urbano Gómez Ya como dije, tuvo una vida difícil Y de la nada agarra y lo mata, ¿no? Lo mata a su cuñado Le dispara Todo el pueblo se ve Un chico le va a quitar la caravana y lo golpea Le golpea tan fuerte que lo deja ahí sentado Y dice Y luego se levanta y camina cojeando por el golpe que le han dado Y se lo detuvieron en el camino Iba cojeando Y mientras se sentó a descansar llegaron a él No se opuso Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo Y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo horcara Él mismo decidió su muerte Y era una persona que la vida como que ya le daba igual, ¿no? O sea, mató a alguien, se suicidó Era alguien que ya no estaba ni contento del mundo, ¿no? Y vemos que es una persona que tuvo muchos problemas en su vida Finalmente el texto dice Tú te debes acordar de él Pues fuimos compañeros de escuela Y lo conociste como yo Así acaba la historia, ¿no? Todo el tiempo diciéndole a la otra persona Ya te acordás, te acuerdas, te acuerdas Ya diciéndole que fuera a la misma escuela Obviamente podemos pensar que la otra persona sí se va a acordar, ¿no? Entonces fue bastante ingenioso esa manera de Rulfo De contar la historia Siendo un personaje que quiere que el otro Al que está narrado se acuerde de él, ¿no? Y para eso nos cuenta su familia, sus desgracias Y vemos un mundo bastante precario Bastante pobre, ¿no? De este tipo de desgracias, de muerte, ¿no? Hasta aquí el cuento Si les gustó el like, suscríbanse Muchas gracias